Bienvenidos al podcast de InnoCavi con Alfonso Prim. Aprenderemos, compartiremos vivencias sobre marketing online, emprendimiento, negocios, posicionamiento online y lanzamiento de proyectos empresariales. Siempre contados desde la experiencia. Hoy hablamos con Pablo Iglesias, consultor de presencia digital y reputación online con el que vamos a descubrir el maravilloso mundo de la seguridad informática. Pablo, además, es formador sobre riesgos digitales y ha escrito un libro que me parece muy interesante, que es 25 más 1, relatos distópicos. Para acercar a los que no somos expertos en estos temas, pues acercarnos un poquito a los retos y riesgos que sufrimos ante las nuevas tecnologías. Luego hablaremos un poquito más del libro con Pablo. En resumen, de los cientos de temas que podríamos hablar con Pablo, pues he seleccionado algunos sobre seguridad en el teléfono móvil, qué sabe Google de nosotros, reputación online o cómo proteger nuestro ordenador. Así que, si te interesa el tema, no te pierdas la entrevista y yo paso a saludar a Pablo. Hola, Pablo. Hola, buenos días, Alfonso. Y buenas tardes, buenas noches, depende cuando nos oigan al resto de la gente. Muy bien, ya veo que tienes experiencia en entrevistas porque a mí esas cosas se me suelen olvidar y pienso que siempre estoy en el momento en el que estoy grabando la entrevista. Así que, gracias por recordarlo. No pasa nada. Vale, pues si te parece, Pablo, para empezar un poquito, ¿podías contarnos quién eres y cómo has llegado a ser un experto en esta materia? Vale. Bueno, ¿qué quieres? ¿La respuesta rápida o la menos rápida? La chula, la emocionante, la del storytelling. Bueno, pues supongo que como la mayoría de la gente, mi carrera un poco académica, profesional, empezó con 18 años en la que tuve que elegir qué carrera estudiar, ¿no? Y supongo que por un poco por estímulos externos, quizás me dejé influenciar demasiado, decidí tirar por telecomunicaciones, por la superior de telecomunicaciones. Yo soy asturiano, ahora estoy viviendo entre Madrid y Asturias, y bueno, estuve en Gijón tres añitos, y te digo tres años porque salí de allí escaldado. Mira que a mí me encantan las matemáticas, pero no sé, quizás tenía una visión un poco distorsionada de lo que era una ingeniería y esperaba que como que nos dejaran probar más, ¿eh? Creo que tú además eres ingeniero y no sé si tenías esta idea o no. Pero lo que al menos me encontré yo fue sobre todo mucho matemáticas y muy poca práctica. Entonces, pasé una medio crisis, ¿no? ¿Qué hago yo con mi vida ahora? y miré en el mercado qué opciones tenía de estudiar. Quería hacer algo oficial, una carrera, en la que se valorara también la parte un poco creativa. Y curiosamente, en aquel momento, ahora es verdad que hay ya más opciones, pero en ese momento la única carrera que me pareció que de verdad se valorara fue Bellas Artes. Entonces, siempre he llamado la atención porque aunque yo me dedico un poco a temas de ciberseguridad y tal, realmente lo que es la carrera, yo soy licenciado en Bellas Artes. Me vine a estudiar a Madrid porque, bueno, aquí tenía la especialidad en diseño y es cierto que mientras estaba estudiando la carrera, bueno, me saqué el FP Superior de Informática y luego he hecho bastantes cosas ya relacionadas con el mundo de la informática, ¿no? Que sí, el máster habilitante de Ingeniería, temas de ciberseguridad y tal. Pero el tiempo que he pasado, esos cinco añitos que estuve dibujando, pintando, además me sirvieron para hacer muchísimos proyectos tecnológicos. Para que te hagas una idea, mi proyecto fin de carrera era un bebé robot hecho con Arduino que lo que quería era que la gente estuviera siempre cerca de él. Entonces, lo tenías que vender como arte, claro, porque realmente ese era el objetivo, pero por detrás había mogollón de programación y mucho de hardware. Bueno, antes de que acabara la carrera, tuve la suerte de que Telefónica me dirigiera a uno de los 15 emprendedores jóvenes españoles y me diera una beca de unos cuantos meses para que sacara adelante una startup tecnológica que tenía idea de lanzar, ¿no? El proyecto se llamaba Sextrip y era una aplicación que intentaba luchar contra el secuestro exprés. Bueno, no sé si sabes lo que es, pero es un problema bastante habitual, sobre todo en Latinoamérica, desde que te montas en un taxi y el taxi no es un taxi y, bueno, puede acabar muy mal. El proyecto lo hice, terminó mal, como muchas startups, pero, bueno, me sirvió para entrar en Imas de Telefónica. Ahí estuve también con un proyecto bastante interesante que intentaba crear un sistema operativo junto con Mozilla, los creadores de Firefox, del navegador Firefox, un sistema operativo que iba a desbancar a Android. Como ves, pues no lo hemos conseguido, otro fracaso más. Y también, bueno, en ese tiempo, precisamente con los chicos que conocí en esas becas Talentum, con unos cuantos montamos otra startup que estaba relacionada con el tema de Smart Cities, era, bueno, para mostrar, por ejemplo, en marquesinas de autobuses y cosas de estas, mostrar encuestas, hacer encuestas que se realizaban los ciudadanos mediante Twitter y luego se mostraban los resultados. Servía para empresas y también para ayuntamientos. Bueno, pues el proyecto también acabó mal, otro fracaso. Y llegó un momento en el que, bueno, el proyecto de Telefónica se terminó, me permitieron, me dijeron que sí quería renovar para la parte de seguridad, lo que ahora, no sé si te suena, Chema Alonso, el chico este de gorro. Exactamente. Pues, antes de que él llegara, bueno, antes se llamaba Telefónica Seguridad, ahora es Eleven Pass. y también en ese momento me ofrecieron también para entrar como externo dentro de un programa de ciberseguridad en el BVA. Entonces, bueno, estaba en ese bypass y decidí tirar por lo del BVA porque me permitía compaginarlo con otras cosas. Y ahí fue cuando, bueno, dejé lo que es el trabajo más puramente corporativo y me centré más en la consultoría, que es lo que llevo haciendo todos estos últimos años. Trabajo desde casa, que es una cosa que me encanta y nada, pues eso, intentando ayudar a empresas, a emprendedores con temas de presencia digital y de reputación online. Eso es un poco... Sí, una trayectoria muy interesante, sí, la había leído y me parecía, vamos, me parece un ejemplo muy bueno para contar, ¿no? Para, pues eso, toda esa gente que se monta sus películas y que cree que emprender es una maravilla y vas a conseguir el éxito y te vas a forrar en cuatro días, pues, pues, totalmente un caso fantástico el tuyo, bueno, el tuyo y el mío, vamos, que yo la he cagado un montón de veces también, o sea que... Claro, es que, sobre todo, sobre todo, bueno, ya lo sabrás, ¿no? en España hay un miedo al tema del fracaso, cuando tú fracasas en algo ya te crucifican y hay que... Fíjate que yo no soy mucho de decir hay que copiar a los gringos, ¿no? a los estadounidenses, pero en esto sí es verdad que deberíamos tomar ejemplo, ¿no? porque allí el fracaso se valora. Lo que te permite un fracaso, sobre todo, es aprender e intentar no volver a repetirlo hasta el punto de que, por ejemplo, para estar de directivos a un nivel ya un poco interesante, ¿no? En una empresa, una multinacional estadounidense, normalmente una de las cosas que te piden es que digas en qué has fracasado a nivel profesional y qué has hecho para solucionarlo. Justo lo contrario aquí en España, que si un emprendedor fracasa, Dios mío, pues no, ya has fracasado, ya olvídate. No, joder, hay que romper eso. Elia, que de hecho la tuviste por aquí por el programa, siempre dice que emprender es una mierda, ¿no? Pero también es muy bonito. O sea, después de todas las hostias que te vas recibiendo, cuando las cosas ves que empiezan a funcionar, hostia, es lo más gratificante que pueda haber. Sí, lo que pasa es que eso hay que tener en cuenta sin enrollarme con esto, pero pasamos ya a lo interesante de verdad, pero sí que es verdad que es una carga de fondo al final emprender, que sabes que la vas a cagar varias veces, que van a ser de media cinco años lo que te va a costar llegar a un proyecto que realmente funcione, ¿no? Por lo menos te permita vivir de ello. O sea que... Totalmente. Muchísimas gracias por contarnos tu experiencia que me parece muy valiosa. Venga, para no entretenerte más, vamos a hablar de seguridad informática. ¿Tenemos que preocuparnos hoy en día de nuestro teléfono, de nuestro ordenador o todavía estamos un poco lejos de... Bueno, aunque hay noticias por ahí que nos alarman, pero bueno, en principio nos tenemos que preocupar de la seguridad de nuestros dispositivos o todavía no. A ver, a ver. Es que la palabra preocupar es compleja, ¿no? Realmente tenemos que entender que la tecnología es un medio para un fin, ¿no? Que es comunicarnos, que es hacer negocios, lo que sea para en cada situación, ¿no? Entonces, hombre, tanto como preocuparse, vivir con miedo a utilizar la tecnología, no. Es una herramienta más, igual que nuestra voz cuando salimos y hablamos en público o igual que cualquier otra herramienta. Lo que es verdad y pasa en la tecnología por la propia idiosincrasia, ¿no? Que tiene la tecnología es que tú cuando... Fíjate que hace cosa de menos de 10 años no teníamos smartphones. Entonces, esto ha evolucionado tanto que la mayoría de la gente está utilizando la tecnología sin conocer realmente cómo funciona. Y ahí es donde entra un poco el tema, ¿no? Tenemos que preocuparnos. Lo que deberíamos hacer es intentar entender cómo funciona WhatsApp, ¿no? ¿Quién puede leer esto realmente? O cuando publicamos algo en Facebook, pues esto, ¿qué impacto puede tener? ¿Lo ven solo mis amigos o lo ven tal? Esa parte de educación, que es normal que no esté por lo mismo porque son tecnologías que han nacido ahora, que es que no nos teníamos hace una década. Entonces, estamos en ese momento, ¿no? Tanto a nivel educativo como a nivel legal, que luego, si quieres, hablamos un poco de ello. Sí, te iba a preguntar un poco por las medidas de seguridad mínimas que deberíamos tener en nuestros dispositivos. No sé si es el momento o pasamos ya a cuando aceptamos siempre ese tic que dice aceptar y que nunca leemos. No sé qué va antes, si el huevo o la gallina. Sí, sin problema. Hombre, a ver, medidas básicas. Hay una obvia y es que los dispositivos los tenemos que tener actualizados. Todas esas actualizaciones que nos llegan que dice, Dios mío, ahora de repente descargarme no sé cuántas megas y tener que esperar que se reinicie el dispositivo. tener en cuenta que el hardware es una cosa que más o menos es perenne en el tiempo, o sea, que cambiamos de dispositivo normalmente no cambiamos el hardware, pero claro, la tecnología, por eso que decíamos que va evolucionando tanto, va cambiando y hace que aparezcan problemas de seguridad o de privacidad que a lo mejor en su día no estaban. Y precisamente las actualizaciones de software nos permiten solventarlas. o intentar paliarlas un poco. Así que el primer paso, obvio, es que actualicemos los dispositivos, que de verdad, que le demos al botón de actualizar, que lo hagan automáticamente, tanto lo que es el propio sistema operativo como las aplicaciones. Y después otro consejo que te puedo dar, que yo creo que lo vamos a repetir muchas veces en este podcast, es utilizar el sentido común. De verdad, hay muchos timos, muchas cosas que si te pasaran en la calle no querías, pero en cambio, como te ocurren por un email o te ocurren por redes sociales, como que tenemos quitado ahí esa alerta. Quitando esas dos cosas, o sea, teniendo todos los consejos en mente, es relativamente difícil que nos pase algo. Vale. Vale. Y el tema de aceptar las políticas y todo ese tipo de cosas que siempre, pues eso, cuando nos registramos en una app nueva, cuando entramos por primera vez a Facebook o a Instagram, todo ese tipo de cosas, o cuando nos hacemos una cuenta de correo nueva, que vamos aceptando, 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 y ya está, para que se pase cuanto antes ese proceso y nos den la cuenta. Claro. Bueno, es la gran mentira de Internet, ¿no? Y del mundo digital en general. Siempre le damos al botón de acepto haber leído la política de privacidad o los términos de uso, cuando nadie lo lee. Esto, de nuevo, afecta por el tema de que hablamos de herramientas que llevan poco tiempo con nosotros y todavía cuesta, tanto a nivel educativo como a nivel legislativo, que vayan acordes, ¿no? Es verdad que se ha avanzado mucho, pero seguimos utilizando tecnologías que no están maduras y se nota, por ejemplo, ahora, hace como tres años o algo así, entró la GDPR, que es, bueno, la ley esta de protección de datos a nivel europeo y se está gestando ya la siguiente, que se llama IPLIVASIM. Entre una de las medidas que tienen, y si entran en detalle porque yo no soy abogado, vamos, de hecho, ha tenido Marina Broca por aquí y supongo que ella lo habrá explicado más, pero una de las cosas chulas desde el punto de vista de usuario, como yo, es que en principio te obliga a que todas esas políticas y términos de uso se escriban de una forma que una persona normal, no un abogado, lo pueda entender, con un pequeño resumen de qué vamos a hacer con tus datos, X cosas, cosa que también aplica a páginas web, cuando tú tienes tu formulario, ahora ya sabes que es necesario poner como una especie de disclaimer debajo en el que dice quién es el responsable de los datos, con qué finalidad se va a hacer, bueno, esas cinco preguntas, creo que son o por ahí, que hacen que alguien de los que no sabemos de temas de abogacía, pues podamos entenderlo. Esto se está acompañando también con la pata tecnológica y es que si, por ejemplo, no sé si te das cuenta, hace unos años cuando tú te bajabas una aplicación en el móvil, tú simplemente le dabas a instalar, se instalaba y listo, y ya por defecto habías aceptado todos los permisos, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Claro, que de repente te puedes encontrar con que te bajas una aplicación de linterna que realmente lo único que necesita es acceder a la cámara trasera para activar el flash, es una linterna, ¿no? Pero a lo mejor esa aplicación de linterna te pedía el acceso a los contactos, te pedía el historial de llamadas, el acceso a lectura de SMS, cosas que dices tú, hombre, para darme una linterna en el móvil no lo necesito. A día de hoy con los sistemas operativos actuales ya esto no ocurre o no ocurre de una forma tan exagerada porque tú cuando la bajas no has aceptado todavía ningún permiso y es el momento en el que necesitas acceder en este caso por ejemplo a la cámara del móvil cuando la aplicación la primera vez te diría oye necesito acceder a la cámara trasera del móvil ¿me lo permites? y le das a aceptar. Son pequeños cambios pero son pequeños cambios que nos llevan a un mundo mejor un mundo más en el que el usuario al final tenga el control de los datos que es lo que debería ser desde el principio. Claro ahí entra o se me ocurre que sí o sea haciéndolo de manera legal las aplicaciones es verdad que en eso sí que han avanzado mucho de cara al usuario y que ahora te pregunten cuando necesitan acceder pero bueno siempre habrá la aplicación que pasan de todo y no te preguntan. Lo que pasa que para poder subirlas en principio ya te digo si utilizan algún tipo de hacking o tal para poder subirlas y que funcionen en principio tienen que pedirlo o sea no puedes por defecto decir todo esto lo necesito porque hay cosas que a lo mejor Android o iOS considera que vale que esto es la base a lo mejor necesitas poder yo que sé almacenar porque la aplicación tiene que instalarse en algún lado pero si necesitas acceder al micrófono es algo que te fuerzan a que tú lo pidas una vez que ya está la aplicación instalada. Vale ya que hablamos un poquito de seguridad vamos a hablar de contraseñas yo tengo la misma contraseña en todas mis cuentas ¿qué opinas? Te voy a matar te voy a matar no en serio de verdad de verdad dejadme hacer eso que no es verdad era por verte la cara era por verte la cara no mira hay una página ahí tiene un este bueno cuando me acuerdo porque es un nombre acaba en paulet lo dejaré en las notas lo dejo en las notas ya lo sé ya lo sé es halfiveinpaunet.com luego te la paso y lo pones en la nota del programa en el que tú entras y tú pones el email o los emails que utilizas habitualmente y te dicen si ese email ha aparecido en algún listado público de contraseñas yo animo a todos los que nos están escuchando a que lo prueben entren en esa página es un servicio gratuito totalmente legal no pasa nada y se van a dar cuenta que lo más probable es que el 95% de los que estamos aquí nuestro email ya esté comprometido por esto ¿cuál es el problema de esto? que claro si tú usas la misma contraseña para todos los servicios en ese servicio que han comprometido y que han aparecido con tu contraseña hace que todos los demás servicios te lo puedan comprometer de hecho es lo más habitual que ocurre cuando comprometen la seguridad de una empresa LinkedIn por ejemplo comprometen la seguridad de sus servidores lo que hacen es ese volcado de datos de usuarios contraseñas los prueban en Facebook los prueban en Twitter los prueban en Google los prueban en todos los sitios y así caen muchísimas muchísimas más cuentas claro por tanto de verdad distintas contraseñas para cada servicio y como sé que no me vais a hacer caso porque esto es así llevo años diciéndolo en charlas oye diferentes contraseñas para diferentes servicios y la gente sí sí Pablo tienes razón joder qué grave es esto llegan y ponen 1, 2, 3, 4, 5, 6 como no me vais a hacer caso por lo menos utilizar un gestor de contraseñas que va a hacer ese trabajo que vosotros no queréis hacer es una herramienta en la que aquí lo que vais a necesitar es únicamente saber una contraseña lo que estabais haciendo ahora una sola contraseña y después el propio gestor es el que se encarga de crearte contraseñas más seguras para cada servicio pero tú no las tienes que recordar se carga un gestor vale nos puedes recomendar a alguno algunos o hay a ver en el mercado tienes muchísimos está las PAS un password aquí en España por ejemplo tenemos ciberprotector vamos buscando pones en Google gestor de contraseñas y te van a salir muchos realmente casi todos ofrecen lo mismo o sea puede ser que uno tenga X funcionalidad extra o tal pero vaya casi todos te vas a encontrar con más o menos una misma herramienta con diferente interfaz vale la pregunta que me surge que quizá también se le esté ocurriendo a esa persona que nos está escuchando y dice vale me está diciendo Pablo que tengo que cambiar todas las contraseñas que tengo que y por qué se las voy a dejar a una empresa externa para que me las gestione si 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 yo mismo no puedo hacerlo ¿no? o sea ¿por qué por qué aconsejarías y cómo funcionan estas empresas como para poder confiar en ellas? claro a ver o sea la la primera la pregunta se responde en tanto en cuanto partimos de un estado en el que ya era inseguro de por sí o sea si estamos utilizando el mismo usuario y la misma contraseña para todo y además son contraseñas que tenemos que recordar y por tanto son contraseñas poco seguras normalmente es raro la gente que te claro claro el nombre de la pareja no sé qué bueno son cosas que dices tú a ver tarde o temprano te va a pasar entonces lo perfecto perfecto sí sería que nosotros tuviéramos una cabeza de no sé de Einstein y dijéramos no tenemos 20 servicios y en cada 20 servicios le vamos a poner cada uno una contraseña alfanumérica con símbolos rarísima pero claro como tenemos una cabeza que nos permite recordarlo todo pues genial como esto no ocurre yo soy el primero que soy capaz de recordar tantísimas contraseñas delegamos la responsabilidad en una empresa una empresa que en principio ya te digo todas estas conocidas OnePassword ciberprotector etcétera etcétera todas estas gestionan de una manera relativamente segura las contraseñas que tenemos o sea todo va cifrado de punto a punto esos datos realmente un trabajador de la propia compañía no puede acceder a ello eso significa no sólo que pueda ocurrir algo así sino que si les hackean a ellos en principio esa información el cibercriminal que lo ha atacado no lo va a poder ver o sea la va a poder ver pero cifrada que bueno que a efectos prácticos es como si no la pudiera ver entonces estamos delegando una responsabilidad la seguridad en una empresa que se supone que está haciendo bien las cosas es por eso vale vale ya que mencionas la palabra cibercriminal que sé que te gusta diferenciarlo dinos cuéntanos qué diferencia hay entre cibercriminal y hacker porque para mucha gente probablemente le suene parecido entonces ya que estamos esta es una pelea que hemos tenido con la RAE la gente que nos dedicamos a esto durante años porque claro tú buscabas hacker en el diccionario que está reconocida y uno de los términos dice pirata informático y claro a los que estamos en el otro lado nos rechina ¿no? realmente el hacker es una persona que está tan interesada por un tema en particular que es capaz de ir un poco más allá ¿no? de lo que el propio producto o servicio o el propio sector te permite históricamente se ha relacionado con el mundo de la informática porque de hecho esto nació bueno con un grupo de matemáticos y físicos en el MIT que empezaron a denominar esto de hackers y tal y que estaba muy relacionado con la informática pero en la práctica un chef por ejemplo es un hacker de la cocina o sea tú eres un hacker del podcasting y del marketing al final es una persona que no se queda solo con la herramienta en sí sino que dice anda puedo a ver qué puedo hacer a ver si utilizando de esta manera consigo otra cosa eso es el hacker el cibercriminal es una persona que está fuera de la ley y está haciendo cosas ilegales o sea de hecho cada vez más está ocurriendo que para ser cibercriminal no necesita ser hacker muchos de los cibercriminales actuales realmente no entienden de tecnología utilizan unas herramientas que han creado otros cibercriminales para para comprometer nuestra seguridad para hackearnos pero puede ser gente de verdad sin conocimientos informáticos porque son herramientas de aprieta un botón aquí y ahora aprieta otro botón aquí y ya está con tutoriales y todo esto se ha llegado la industria del cibercrimen se ha modularizado tanto que realmente para transformarse en un cibercriminal no necesitas tener conocimientos técnicos solo tienes que tener ganas de andar por ahí metido vale esto me recuerda cuando éramos más jóvenes y nos metíamos en la wifi del vecino ¿no? exactamente claro sin tener ni idea pero habíamos buscado en internet y encontrado varias formas de hacerlo y siempre pruebas y sí además eso es que hace años todavía hay routers por ahí que funcionan claro de la gente que a lo mejor no ha cambiado el router en su vida y claro es que antiguamente los routers que te daban las operadoras la contraseña era igual para todos los usuarios entonces tú buscabas oye contraseña del router de Movistar 1-1-1-1 vale pues hala pruebo y hala podías entrar y tú oh dios un hacker sí bueno ya que hablamos de routers te iba a preguntar un poco más adelante pero ¿cómo podríamos proteger el router de nuestra casa? vale bueno hay que partir de la base de que el router es un dispositivo igual que tu móvil o igual que tu ordenador por tanto todo lo que hemos dicho con ello aquí se aplica o sea es un aparato un hardware que está siempre conectado a internet y que encima tiene su propio sistema operativo por tanto ¿qué habría que hacer lo primero? actualizarlo esto tenerlo siempre actualizado porque claro de hecho tiene el agravante de que eso está siempre conectado y es la puerta de acceso al resto de dispositivos de casa dicho esto en la práctica es cierto que como la mayoría de la gente utilizan el propio router que te da la operadora el tema de actualizaciones a veces es complicado porque estos routers claro son routers que nos regalan a cambio del contrato pero no suelen ser unos routers muy buenos y después en la política de actualizaciones pues bueno es como es hay algunos que se actualizan algo hay otros que no se actualizan sacan actualizaciones pero nosotros tendríamos que instalarlas que es un coñazo terrible y otros que directamente no se actualizan o sea te los ponen ahí y llevan ahí años lo recomendable es recomendable claro sería utilizar un router profesional que desde 50 euros te cuesta o sea no pienses que estamos hablando de nada en otro mundo yo no lo voy a vender a nivel de seguridad aunque me gustaría pero te voy a decir que normalmente estos routers que tú compras tienen mejores antenas y por tanto la wifi que vas a crear en casa suele funcionar mejor o sea voy a venderlo desde el punto de vista de ¿quieres que tu wifi funcione mejor? pues cómprate un router de estos y aparte pues sí son routers que normalmente se van actualizando cada cierto tiempo y son un poco más seguros esto es un poco lo que te recomendaría luego está el tema de cambiar la contraseña bueno entrando tú puedes entrar a la configuración del router y ahí puedes puedes cambiar la contraseña hay otra cosa interesante que a lo mejor alguna de las personas que está escuchando puede gustarle y es que hay una parte en la que te permiten filtrar por Mac Mac es como el identificador de cada dispositivo no tiene nada que ver con Apple es el nombre que tiene el identificador pues aquí realmente lo que podríamos hacer es si por ejemplo casa tenemos seis dispositivos que si dos móviles dos ordenadores la Smart TV y otro aparatito la consola del niño pues podemos filtrar a que solo esos seis dispositivos se puedan conectar de esta manera aunque un tercero consiga entrarnos en el router no va a poder no va a poder conectarse porque está filtrado solo estamos permitiendo que esos dispositivos se conecten son ideas pero sobre todo el tema de la actualización es lo más importante vale vale pues muy interesante te voy a hacer algunas preguntas sueltas también porque me parece chulo aprovecha para eso estamos bueno algo que se comenta por ahí es que Google lo sabe todo de nosotros que Google tiene un montón de información eso es cierto Google realmente lo sabe todo de nosotros o lo puede llegar a saber o qué medidas tendríamos que tomar si realmente no queremos que Google lo sepa todo a ver bueno Google es Dios básicamente es el Dios que hemos creado los humanos es verdad que Google como entidad onírica sabe muchísimo de nosotros lo que pasa que eso no significa que un trabajador de Google pueda llegar a esa información o sea una cosa es lo que sabe Google como organización como sistema tecnológico y otra cosa es lo que realmente accediendo a las bases de datos un ingeniero de la compañía va a poder saber que ya te digo que es menos y nada pero no solo no solo Google o sea yo siempre siempre pongo el ejemplo de que Google cuando nació nació desde la óptica del mundo académico o sea los dos fundadores Lola Ripech y Sergey Jim lo que hicieron era trasladar la forma que tienen de ordenarse en los papers universitarios de hacer una búsqueda de papers universitarios a hacer una búsqueda en internet el Google buscador que fue lo primero y en lo que en teoría está basado Google se basa precisamente en eso en cómo se ordenaba cómo se valoraba o etiquetaba un paper académico entonces ha nacido con un objetivo muy a largo plazo y muy muy global ¿no? muy de intentar crear un mundo más sencillo para la gente y después tenemos por ejemplo otra 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 empresa como Facebook que sabe también muchísimo de nosotros pero hay que recordar que Facebook nació de parte de Zuckerberg copiándole la idea a otros un chico que estaba en la universidad aburrido que lo único que quería era pinchar como todos los universitarios y dijo a ver ¿qué puedo hacer para pinchar más? pues hombre lo que voy a hacer es una página web en la que las chicas y los chicos quieran estar y vamos a crear como un grupo selecto para montar fiestas y para para conseguir más un grupo mayor ¿no? claro sabes en un lado una empresa que nació con un fin ahí un poco filantrópico de vamos a mejorar el mundo y por otro otra empresa cuyo objetivo era pinchar más básicamente y esto se ha trasladado al día de hoy 10 años o 15 años después a la situación en la que hay ¿no? Google y Facebook saben muchísimo de nosotros pero la forma en la que gestiona la información Google hasta ahora y quitando que por supuesto también tienen sus mierdas ¿eh? esto como todo es una corporación y es lo que hay pero bueno dentro que cabe lo han utilizado esa información de una manera más lícita y por otro lado tenemos Facebook donde cada día casi nos enteramos de que han estado utilizando nuestra información bueno con el caso de Cambridge Analytica que realmente Cambridge Analytica es una empresa en teoría con fines puramente académicos que accedía a datos que estaban que únicamente se podían utilizar para fines académicos y estadísticos y realmente esa información la estaban utilizando para mejorar campañas políticas como la del Brexit como la de Donald Trump en Estados Unidos o sea en India también estuvieron o sea han estado utilizando información de Facebook de una forma en la que no se podía utilizar y además o sea no se podía ni legalmente ni técnicamente han encontrado la manera de hacerlo y todo esto con un Facebook detrás que se ha lavado las manos entonces hay que ver cómo trabaja la información cada una de las empresas yo ya te digo tengo más miedo de lo que pueda de lo que pueda estar ocurriendo realmente con la información de Facebook de conglomerado Facebook que más con la que se está utilizando de Google vale vale pues sí que vamos es bueno saberlo y bueno a mí también me gusta bastante más Google de hecho me gusta mucho más el SEO y cómo se trabaja con Google que cómo se trabaja con Facebook pero bueno claro vale ya que hablamos de dos empresas muy muy polarizadas y que están las dos ahí a tope que son Google y Facebook vamos a hablar de las otras dos en cuanto a dispositivos que son Android y iOS de Apple y el resto de dispositivos ahí surge siempre el tema de que parece que Apple es mucho más seguro que Android ¿qué opinas tú al respecto? vale a ver escribí hace tiempo un artículo sobre esto a ver realmente no es que sea o sea Apple no es que tenga dispositivos más seguros que Android ¿no? que sería Google o más o más privados la seguridad más o menos está en los dos a la par es difícil cuantificar qué es más seguro o qué es menos seguro porque en qué nos basamos ¿no? ¿cuál utilizamos? a nivel de privacidad teóricamente no no hay una diferencia pero en la práctica se juntan dos dos cosas que hacen que los productos de Apple tengan menos posibilidad de sufrir algún tipo de intrusión o algún tipo de tratamiento de datos más ilícito ¿no? el primero es que es que Apple es una empresa que ha apostado por el totalitarismo ¿no? como gobierno tecnológico entonces bueno en una dictadura tecnológica es más difícil que haya intromisiones de terceros cosa que en Google que es todo abierto pues bueno al momento que abres puede haber gente que haga las cosas bien y las cosas mal por un lado está esto y por otro es la propia política ¿no? que tiene que tiene la empresa que en Google es una empresa que vive de los datos mientras que Apple es una empresa que a día de hoy está haciendo el viraje hacia servicios pero a día de hoy depende de la venta de productos de hecho creo que tranquilamente el 60% o algo así de lo que gana es por la venta del iPhone o sea y no hay más claro a nivel estratégico como empresa Apple ha dicho anda mi competencia directa ¿quién es? Google y Google es una empresa cuyo pilar de negocio son los datos pues nosotros que nuestro pilar de negocio no son los datos vamos a posicionarnos como los protectores de la privacidad entonces bueno ese marketing ayuda también a que al final veamos los productos de Apple como más seguros o más privados ya te digo en la práctica aunque a nivel puramente tecnológico no haya una diferencia pues bueno como está en un entorno más cerrado y encima la estrategia de la compañía es decir nosotros somos mejores a nivel de privacidad esto hace que sea más complicado que te ocurra algo si valoras mucho la privacidad pues sí el iPhone sería un buen un buen producto que comprar vale vale si te parece vamos a cambiar un poquillo de tema hemos hablado un montón de seguridad vamos a hablar de otro tema que es muy muy interesante para mí y ya sé que para ti también que es el tema de la reputación online cuéntanos un poquito qué es la reputación online cómo te puede influir si hay formas de borrar tus datos de aquella borrachera que publicaron las fotos en internet y no quieres que aparezcan nunca más cuéntanos un poquito sobre todo esto vale mira antes de hablar de la reputación online hay que hablar de la identidad la identidad bueno en este caso digital pero bueno que esto mismo se traslada al mundo real la identidad es como su propio nombre indica lo que nos identifica a nosotros y está formado por dos patas una es la presencia presencia digital en el caso digital y otra es la reputación la presencia es lo que nosotros decimos de nosotros mientras que la reputación es lo que los demás piensan de nosotros son dos cosas distintas la presencia digital nosotros tenemos el control porque es de hecho cuando establecemos una estrategia de presencia digital normalmente pues hay una estrategia de marketing son cosas que la propia marca o la propia persona puede hacer para demostrar que sabe X cosas o para posicionarse en un lado político en otro o un lado religioso mientras que la reputación es algo que indirectamente o sea tenemos el control indirecto ¿cómo tenemos el control? mediante presencia pero es indirecto porque de repente puede ocurrir algo que haga mejorar o empeorar la reputación de una persona o de una marca normalmente y de forma lamentable cuando ocurre algo suele ser negativo a nivel reputacional igual que en presencia lo habitual es que hagamos las cosas bien cuando la gente que de verdad o las empresas que de verdad se toman en serio esto a nivel reputacional suelen ocurrir crisis reputacionales y esto te va te puede afectar a cualquier nivel o sea desde perder el trabajo a prácticamente joderte la vida a lo mejor tu familia bueno ya sabes hemos oído miles de casos yo siempre pongo en las charlas y tal el ejemplo de hace unos años surgió un caso además que fue muy mediático de una chica que trabajaba como directora en una creo que era como una asociación de estas multinacionales que velaban por algún tema no sé si eran derechos humanos o algo por el estilo y ella tenía una cuenta de twitter con a lo mejor 300 seguidores y antes de montar en un avión para ir a África a algo que tenía que hacer el trabajo se le ocurrió decir a modo de ironía también es que el tweet delita pero bueno era irónico bueno me voy a África espero no pillar sida ah no es broma soy blanca puso eso humor negro donde lo haya que a mí me encanta pero es fuerte subió en el avión claro el viaje a lo mejor serían como 10 horas y cuando bajó se enteró por un comunicado de prensa de que la habían despedido porque ese tweet que ella había publicado en principio para 200 300 personas se había viralizado la compañía lo había visto había avisado de que no representaba por supuesto los ideales de la compañía y bueno pues eso en cosa de 10 horas mientras ella estuvo en el avión sin cobertura pues pasó de eso de tener un trabajo estable a tal a de repente pues ser un paria dentro del mundo profesional y como esto ocurre continuamente yo tengo clientes tanto corporativos como profesionales una cosa por ejemplo muy habitual es alguien que a lo mejor ha estado metido en algún algún tema judicial y claro pues sale que si en la expansión o algún periódico sale la noticia no sé quién imputado por tal y luego lo mejor se demuestra que fue mentira pero el daño ya se ha hecho o sea esa noticia tú cuando buscas por esa persona lo primero que ves el resultado es esa información y aquí entro en la segunda parte que me comentabas esto que se posiciona en internet se puede eliminar bueno lo primero que hay que tener en cuenta es que todo lo que pongamos en medios digitales deja siempre un rastro o sea si algo en el caso de presencia digital lo que tú comentabas de esa noche de borrachera y tal y subimos una foto pues no la subas o sea lo mejor que puedes hacer es no subirla porque de hecho pasa que en redes sociales tú puedes borrar la foto pero realmente cuando la borras no la estás borrando lo estás desintensando que es distinto o sea Facebook todas estas redes Instagram y tal realmente ese contenido lo guardan simplemente no es accesible cuando tú le dices que lo quieres eliminar pero el contenido sigue estando ahí para lo que sea ya veremos el día de mañana si nos sirve para algo esa información el momento en que lo subes ya está guardado y es más Facebook llega hasta el punto de que cuando nosotros escribimos algo pero no le damos a publicar esa información también la ha guardado porque se entiende que es una información muy interesante porque lo escribes en caliente y a lo mejor dices que hostia no lo debería publicar pero ya ha quedado el registro o sea a ese punto llegan entonces lo primero es eso si algo de nuestra parte desde el punto de vista de presencia digital no queremos que aparezca en internet no lo subamos si lo hemos subido ¿qué podemos hacer? pues depende donde esté puesto ahí cada caso es un mundo es verdad que por ejemplo aquí en Europa tenemos el derecho al olvido que es algo que entró en vigor ya hace unos cuantos años y que permite que si nosotros podemos demostrar que hay una información que nos hace daño reputacional y de la que ya no somos culpables o hemos pagado a lo mejor una persona que se ha ido a la cárcel y ya ha salido pues podemos pedirle a Google que lo desindexe el contenido va a seguir estando en el periódico de turno o donde sea pero bueno por lo menos cuando buscas Pepito esa información no va a aparecer te digo esto y también te digo que por experiencia no es tan sencillo tú lo pides a Google y Google si eso te hace caso casualmente parece que hace mucho caso cuando eres un político y tienes suficiente poder pero cuando eres una persona al pie de calle lo pedimos y hay veces que dices tú joder pues vale bien genial y otras que claramente tienes la razón no pasa nada entonces bueno mientras esto que es un proceso de varios meses nos hacen caso lo que habitualmente se hace con los clientes es una estrategia de presencia digital muy enfocada a SEO muy enfocada a posicionamiento y a eso a intentar que por lo menos ese contenido que se ha posicionado en los primeros resultados pues baje y se posicione ahí un contenido que a nosotros nos interese es la estrategia que se suele seguir estas dos patas vale y que podría ser contenido en tu propia web o contenido en webs de terceros que tengan cierta autoridad Exactamente claro en cada caso pues se valora si nosotros tenemos una web por supuesto vamos a intentar posicionar ese contenido para keywords específicas para búsquedas específicas en la SERP de una forma que nos interese y si no pues notas de prensa todo esto bueno generar un poco de boost para que el contenido que nos interese que baje posiciones vale si te parece como ya llevamos un buen rato vamos a pasar yo creo a la última parte que me parece que es muy interesante también en cuanto a seguridad y tal y todos esos timos que nos llegan al mail todos esos virus todos esos peligros constantes que parece que estamos ahí que están todos ahí acechando a que abramos el correo para descargarnos el archivo e infectarnos ¿no? Sí cuéntanos un poquito cuáles son los digamos los intentos de de estos cibercriminales para intentar robarnos nuestros datos nuestras cuentas lo más habitual para que eso las personas que nos están escuchando pues sean conscientes y por lo menos intentemos que no caigan mira normalmente sale más rentable intentar engañar al usuario que intentar comprometer la seguridad de un sistema y por tanto el principal vector de ataque son los que llamamos las campañas de phishing las campañas de engaño que no intentan aprovecharse de una vulnerabilidad sino que te atacan a ti a intentar engañarte para que tú hagas algo que eso las más habituales bueno pues las típicas que te llega un email por ejemplo de paypal o de o de correos por ejemplo cada cierto tiempo se van repitiendo son siempre las mismas pero eso o de hacienda habrá que cuando a partir de febrero que empezaremos con la declaración pues te llega algún correo haciéndose pasar en este caso por ejemplo por Hacienda diciéndote oye mira yo que sé he visto que te sale a devolver no sé cuánto entra aquí y accede a tus datos o es urgente tenemos el registro de que has declarado menos de lo que de lo que tenías que haber declarado entra aquí claro normalmente lo que hacen es llevarte a una página que se parece mucho a la página original pero no es la página original es otra página ahí tú si metes los datos pues ya te han ya te han entrado con con tus datos en la en la real eso es un caso de los más habituales son las típicas campañas otro también muy habitual son los fraudes y extorsiones que no sé te pongo el ejemplo hubo uno que todavía se sigue repitiendo muchísimo que que lo llamamos el timo del nigeriano porque históricamente era se basaba en que una persona normalmente muy rica y de nigeria casualmente bueno pues a lo mejor por la política del país o lo que fuera tenía que sacar sus troposientos millones de euros de la cuenta ¿no? pero claro pues te ha visto a ti por redes sociales y ha dicho oye esa persona me cae bien entonces a ver si él me lo puede hacer yo le ingreso no sé cuántos millones y tú te quedas con un porcentaje dices tú oye pues qué chollo ¿no? no hay ningún problema yo te ayudo sin problema claro la cosa empieza que antes de hacer ese o sea pasarte todo ese dinero pues tú a lo mejor oye que primero tenemos que pagar no sé qué de aduanas y nada son 20 euros pero oye 20 euros y vas a recibir 3 millones de euros ¿qué te importa? adelántalo tú porque yo desde Nigeria no lo puedo hacer y ya está ¿no? el momento en que lo tengas a los dos días ya puedo hacer el ingreso vale tú pagas 20 euros luego oye que mira me han dicho que para poder enviarlo a no sé dónde tenemos que hacer una referencia de 100 a este servicio que es el encargado de hacer de intermediario bueno de verdad que oye yo qué quieres que te diga pero bueno es lo que ha surgido nada haz ese ingreso y yo ahora los dos días te lo paso empiezas a entrar en una espiral en la que estás pagando cada vez más y claro si dejas de pagar dices pues ya he perdido lo anterior pero es que nunca vas a recibir el dinero y esto está funcionando muchísimo yo hubo una temporada que le seguía el rollo y tengo por ahí varios relatos de conversaciones que he tenido porque claro la mayoría tenemos una cosa entre comillas buena en España y en los países de Latinoamérica y es que como hablamos español muchos de estos timos se hacen en inglés y luego los traducen a los idiomas pero los traducen con el Google Translate entonces sale cada cosa que te partes el culo y tengo uno que es con una presunta capitana del ejército de Estados Unidos que está combatiendo en Afganistán y bueno pues empezamos un romance amoroso ella se enamoró de mí por mi correo pues claro mi correo es súper guapo entonces dijo esta persona y además había encontrado un botín de los talibanes y tenía que sacarlo del país entonces dije bueno pues nada yo te ayudo o sea no hay ningún problema y ahí empezó el romance me mandaba fotos bueno lo tengo por ahí puesto en el blog y te partes el culo como está escrito como está escrito yo le respondía de la misma manera y colaba porque ellos lo traducen también entonces eso y qué más habría bueno pues los típicos fraudes en redes sociales de hecho uno de ellos lo comentaba también y fue uno que le afectó a Elia a mi pareja con una publicidad que aparecía en Instagram que estaba vendiendo un producto que ella quería comprar lo que utilizan muy habitualmente es que oye es un producto de alto valor que le sale tirado de precio es una oferta que hice estudios mío en este caso imagínate el tipo de producto era creo que era para imprimir en soportes en lo que fuera o sea puede ser en una camiseta o en una pared para imprimir cosas como una especie de escáner que imprime también y esto son escáneres industriales y valen como a lo mejor 2000 dólares pues salía por 100 dólares pues bueno lo vio la primera vez se quedó con la copla pero no le dio tiempo lo típico que estás bajando en el timeline y lo pierdes y le volvió a aparecer más adelante y esa vez pues directamente lo compró desde la página claro por supuesto fue dinero perdido o sea esto no lo recuperamos nunca funcionan de esta manera y por eso te digo que en Facebook la política que tienen a mi me da mucho miedo porque están permitiendo que entre mogollón de fraude mediante la publicidad o sea que es lo triste ya no es que de forma orgánica si contenido te llegue es que están utilizando el sistema de publicidad de Facebook para ello pues pues nada explicaba cómo funcionaba todo que están creando continuamente páginas clónicas cuando queman el dominio crean otro y vuelven otra vez a empezar con productos parecidos y tal y es muy difícil una vez que ya has caído en el timo pues bueno recuperar el dinero o incluso acabar pillándoles hay que denunciar siempre cuando si a alguien le ha ocurrido algo así que denuncie en el caso de España ahí está la policía y el grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil cualquiera de los dos se dedican a esto y ellos te pueden asesorar siempre hay que denunciar aunque aunque ya te digo que es complicado a veces recuperarlo pero denunciar porque si alguien lo puede hacer es la policía la policía y en el caso europeo la de Europol vale y en el caso de nuestra web ¿qué medidas deberíamos tener por lo menos sí o sí para evitar pues eso que nos hackeen la web o que entre una persona que no queremos que entre? vale bueno normalmente la mayoría de webs se utilizan un CMS ya sea Wordpress que es lo más habitual o Joomla PrestaSop etcétera etcétera y la primera parada de nuevo actualizar tenerlo todo actualizado en el caso de Wordpress tanto tanto el propio Wordpress como las plantillas y los plugins esto es importante porque el Wordpress sabemos que se van a actualizar cada mes más o menos sale una actualización y si necesitan sacar más la sacan pero claro muchas veces utilizamos plantillas y plugins que llevan un mejor año sin actualizarse o nunca se han actualizado eso tenerlo en cuenta porque da igual Wordpress de base no es inseguro es bastante seguro el problema es que encima le ponemos que si plantillas que si plugins y muchos de estos pues claro da igual que el Wordpress en sí sea seguro si encima le ponemos una cosa que tiene un vector de ataque que le pueden atacar a Wordpress lo hacemos inseguro nosotros entonces tenerlo tener todo autorizado apostar por plantillas y plugins que se actualicen habitualmente lamentablemente los gratuitos no se suelen actualizar mucho o sea que esto hay que siempre valorarlo y luego bueno cuestiones más de pues el recomendable instalar un plugin de seguridad alguno que sea de cortafuegos que normalmente vienen unidos y yo también suelo recomendar uno que sea de de protección contra ataques de fuerza bruta los ataques de fuerza bruta son cuando un usuario intenta probar pues por ejemplo tu nombre el nombre y contraseñas al azar A A A A A A A B no sé qué no funciona así funciona mucho más elaborado pero bueno para que nos hagamos una idea ¿no? todo esto está automatizado entonces oye si podemos evitarlo con una herramienta de estas que lo que hace es a lo mejor al cuarto intento bloquea esa IP pues mejor que mejor hay otras cosas más que se pueden hacer a WordPress a nivel técnico pero ya sería entrar en jaleos que para un podcast volvemos locos a la gente vale vale pues yo creo que has dado un montón de recomendaciones y hemos barrido un montón de temas que son muy interesantes y estamos llegando al final no te quiero entretener más porque habíamos acordado pues eso que durará 45 minutos una hora como mucho podríamos estar aquí horas y horas yo te escucharía comentar de estos temas sin ningún problema pero entiendo que tienes otros quehaceres y otra agenda y yo creo que has cumplido con creces lo que habíamos acordado así que muchísimas gracias Pablo sí que me gustaría antes de terminar dos cosillas la primera que nos recomiendes un podcast un libro un blog algo que sea interesante por supuesto el tuyo lo dejaremos también en las notas del programa y luego donde te pueden encontrar nuestros oyentes vale vale bueno el libro no voy a caer en la tentación de hablar del mío pero habla 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 del tuyo Pablo cuéntanos brevemente de qué es y lo dejaré también por supuesto en las notas bueno a mí me encanta mucho la ciencia ficción y la distoría en particular que es una parte de la ciencia ficción y me animé a ir escribiendo como relatos cortos tienen como cinco páginas o algo así en el que cada relato trata un tema de actualidad tecnológica desde una óptica social un poco de hecho una entrevista que me habían hecho en radio hace tiempo me dijeron que era el Black Mirror a la española eso te iba a preguntar claro es ese rollo son pequeños micro relatos que no tienen o sea tienen un hilo conductor ocurre como si dijéramos el mismo universo que sería nuestro futuro cercano pero cada uno es autoconclusivo o sea tú puedes leer uno y pasar a otro y es otra historia totalmente distinta entonces bueno es una manera un poco de educar sobre riesgos sobre entender un poco la tecnología más allá de lo que es la propia tecnología en sí a lo que nos puede conllevar de hecho es un proyecto que empecé hace como cosa de cuatro años y el primer relato te cuenta que Donald Trump gana las elecciones y todo lo que ocurrió a partir de eso que es como joder Dios mío tengo que dedicarme al tarot y tú lo pintabas lo pintabas mejor que lo que ha sido la realidad claro para mí era una distopía era como no no esto es una cosa absurda esto no va a ocurrir jamás pero bueno pues mira ahí estamos y nada pues son temas muy diversos hay un poco de todo mucha también de filosofía de bueno todo lo que todo lo que es la ciencia ficción pero igualmente de recomendarte un libro de nuevo como a mí me gustan mucho estos temas uno que es conocidísimo pero pero bueno si todavía hay alguien que nos está escuchando que no lo ha leído aquí lo tiene es el George Orwell y es el de rebelión en la granja es un libro súper corto de hecho yo creo que el que tengo por aquí creo que tenía como 150 páginas pero además con letra más bien grande o sea que si tú te pones en una tarde lo lees y te cuenta en modo fábula porque realmente la historia es de una granja y cómo viven allí las gallinas y los cerdos son como los malos y tal está contándote mucho para entender lo que realmente está ocurriendo día de hoy en muchos países a nivel político es el típico libro que yo recomendaría me gustaría que en el colegio lo bueno lo recomendaran porque te sirve para aprender y además ya te digo lo puedes leer hasta un niño y va a decir anda que bonito mira que historia más chula y lo lee un adulto y dice joder vaya carga que tiene aquí vale pues perfecto pues lo anoto lo anoto en las notas y ahora sí dinos dónde dónde te pueden encontrar las personas que estén interesadas en conocerte más en leer los artículos que publicas en tu blog claro bueno muy sencillo en mi página www.pabloiglesias.com hay que tener en cuenta que es Pablo Iglesias todo junto y la primera y que si ponéis en latina no penséis que vais a ir al Pablo Iglesias que estéis pensando todos sino que que es un mayorista de marisco y esto no es broma cuando yo monté la página antes de que estuviera también Pablo de Podemos y tal ya había una empresa que se llama Pablo Iglesias y que se dedica a la exportación de marisco entonces bueno yo hice la marca personal con la primera y y y ahí estoy escribo prácticamente el diario sobre nuevas tecnologías sobre seguridad y sobre ocio porque a mí también me gusta mucho el cine me gusta mucho como te decía la literatura los videojuegos entonces es un congloberado un poco de de muchos temas y desde ahí ya podéis saltar a todas las redes sociales Twitter Facebook en todos los lados vale perfecto y ahí te pueden contratar si hay una empresa también que está buscando una persona que entienda pues de todos estos temas que hemos tratado ¿no? claro claro sí tienen ahí toda la información vale pues muy bien pues muchísimas gracias gracias Pablo por toda la información que has compartido creo que ha sido un episodio chulo de verdad yo tenía muchas ganas de hablar contigo y de tenerlo así que vamos has cumplido con creces mis expectativas sin para mí ha sido un placer muchas gracias pues muy bien pues hasta aquí el episodio de hoy agradecer a todas las personas que lo estáis escuchando espero que os haya ayudado un montón todas las recomendaciones de Pablo y que tengáis sentéis en cuenta a la hora de proteger pues vuestros dispositivos vuestros ordenadores vuestros móviles y como siempre os pido pues que valoréis el episodio si os ha gustado que entiendo que sí y que dejéis vuestros comentarios cualquier comentario que tengáis respecto a lo que hemos tratado pues yo se lo haré llegar a Pablo encantado y seguro que él también responde con con la amabilidad que corresponde ¿no? que ya habéis visto sin problema sin problema vale pues muy bien pues hasta aquí el episodio de hoy nos vemos en el siguiente episodio un saludo si quieres avanzar con tu startup empresa o proyecto emprendedor en InnoCabi encontrarás la información que te ayudará a conseguirlo www.innocavi.com